Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente, por qué no quiero nada con la gente, ¿qué será? Yo no sé por qué me siento. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Quiero agradecer a Dios Porque aún con todo no puede existir nada Ni nadie que separe el amor de un padre de un hijo Sobre todo cuando es una princesa Una niña que hoy deja su estado de niñas Y pasa a una nueva etapa La etapa de la adolescencia Si la ve bailando es la favorita Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres Fuego Modelame ese pantalón caliente Tu quieres de esto no te haga la loca Aviso de tsunami independiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Paine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo también de lo bueno Fue un Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos I went to a party and a girl I met She's the one who showed it to me Hard and sweet and latches for real Never stopped till she took me high Una noche de rumba me fui Y a una morena y conocí Ella fue quien me lo enseñó Rico y caliente a mí me encantó She gave it to me and I took it home Brought it here so you treated it to Girls and boys will surely have fun When they figure out the way it works Y prestadio se lo pedí Ella me lo dio y lo traje hasta aquí Hombres y mujeres lo van a gozar Cuando sabroso lo sientan al trobar Tienes una cosa que sabes que Tienes una cosa que sabes que Ay me encanta Me encanta Tienes una cosa que sabes que Estas son las mañanitas Que he cantado de mí A las luchas más bonitas Hoy las cantamos así Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Ya la voz baja y los cantan La luna ya se me dio Ay me encanta Me encanta Me gusta como bailas, como te mueves Me gusta como besas cuando te atreves Tú tienes esto que me encanta Que me aprieta la garganta Que me sube, que me baja Que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba Lo que yo necesitaba Tú me encantas Yo no lo tengo Dime Sólo mented